Saludos No me dijo que rumbo llevaba No me dijo que había de volver No volví a recosarme en mi lecho Yo ya no me pude dormir Desde entonces tan solo las copas Han podido ayudarme a vivir Con el vaso de vidrio en la mano Recuerdo tu nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rocola Me sueño en tus brazos y me hago ilusiones Ay, me cero y me cobre a la cuenta Hasta entonces ya sé donde soy No te caigo, me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol Con el vaso de vidrio en la mano Recuerdo tu nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rocola Me sueño en tus brazos y me hago ilusiones Ay, me cero y me cobre a la cuenta Hasta entonces ya sé donde soy No te caigo, me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol No te caigo, me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol Y ahí me despiertan los rayos del sol Y ahí me despiertan los rayos del sol